Para empezar el día, los mochis. Saldo blanco en operativo de seguridad Navidad 2018 en Aome. Salas de urgencias médicas en unidades de salud, saturadas por excesos en consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. 24 y 25 dejan números positivos en el comercio local de los mochis. Comerciantes afectados emplazan al gobierno del estado a terminar Obrasona 30 en el mes de enero. Trabajadores del SAT Sinaloa protestan en la Ciudad de México. Si no hay diálogo, el próximo 2 de enero procederán de manera legal.